¿Por qué perdemos la memoria al envejecer? ¿Qué hábitos aceleran la pérdida de memoria y cómo se pueden corregir? Ese es nuestro tema para el día de hoy. Hemos invitado al Dr. Marcos Gómez Sedeño, médico psiquiatra, terapeuta de la Fundación Alzheimer de Venezuela. Dr. Gómez Sedeño, muy buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Y en la ciudad de Quito está la doctora María Fernanda Costa, psicóloga y psicoterapeuta de adultos. María Fernanda, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Hola, ¿qué tal? César Miguel, un honor para mí. A ver, ¿por qué al envejecer perdemos la memoria? Comencemos con Marcos Gómez Sedeño. ¿Qué pasó? Se quedó congelado, entonces le paso la pregunta a María Fernanda Costa. ¿Por qué al envejecer perdemos la memoria, María Fernanda? Bueno, digamos que ir presentando olvido es algo natural y propio del proceso de evolución de nuestro ciclo vital, ¿no? Es algo esperado y tiene que ver con que, bueno, nuestro cuerpo cambia y la memoria, aunque la ubiquemos como un proceso psicológico abstracto, pues tiene que ver también con nuestras estructuras biológicas, en particular con el cerebro. ¿Qué manera va funcionando esto, María Fernanda? Sí, bueno, digamos que las estructuras como tal van cambiando, también como cambia el resto de nuestro cuerpo. Ahí tenemos al doctor nuevamente, no sé si... ¿Algo me escuchan? Sí, sí, te escuchamos, Marcos. A ver, te paso la pregunta que se había caído la señal. Sí, bueno, la memoria tiene muchos factores que influyen, ¿no? En que ella se lleve a cabo. A medida que pasa la edad, a veces esto es muy importante hablarlo, porque se cree que la falla de memoria es natural a medida que se envejece. Pero lo que realmente es un proceso de envejecimiento normal es la disminución de la velocidad de procesamiento de información. No sé si me están copiando. Sí, sí, te estamos escuchando perfectamente. Ah, perfecto. La velocidad del proceso... Sí, la velocidad del proceso de información. O sea, que de repente podemos tardar un poco más en recordar las cosas. O hay detalles de la memoria que pueden ir faltando a medida que progresa la edad. Y sobre todo tienen que ver detalles superficiales y que tienen que ver con esta velocidad del procesamiento de información. Pero cuando comienza a haber fallas en la memoria, por ejemplo, de situaciones rutinarias, de olvidar la ruta de volver a casa, en la casa donde yo he vivido más de 40 años, esos son signos de alarma que hay que tomar en cuenta porque pueden indicar el inicio de una enfermedad demencial o de un trastorno psiquiátrico o afectivo, porque el estado de ánimo también afecta a la memoria. Entonces, cuando estamos tristes, prestamos menos atención y eso hace que tengamos más dificultad de fijar la información. A ver, ya ahí estamos entrando en otro terreno, ¿no? Pero, por ejemplo, si me pierdo yendo a mi casa en la que he vivido toda la vida, ¿qué me ha ocurrido en ese momento? Le pregunto a María Fernanda. Sí, como comentaba el doctor, la memoria involucra como ciertos elementos, guardar esa información, codificarla y poder evocarla, ¿no? Podría pasar, ¿no? Que eventualmente uno pierda el camino, se despiste un poco. Y como decía el doctor, un poco no tiene que ver con un problema como tal, si no podría ser consecuencia de que estos elementos no están funcionando como lo hacían cuando yo estaba un poco más joven o hace unos años. Sin embargo, si esto pasa de manera recurrente y empieza a comprometer mi funcionamiento, ya tendríamos que revisar si es que esto obedece a un proceso que hay que atender desde el punto de vista médico. A ver, el envejecimiento se siente en todo, ¿verdad? El doctor hablaba de la velocidad para resolver ideas, pero uno pierde velocidad en todo, camina más lento con el paso de los años, todo se va afectando. Pero, ¿hay maneras de prevenir esto o de retardar el proceso de envejecimiento? Si uno hace ejercicio físico y se alimenta bien, pues físicamente estará mejor, ¿verdad? En el caso de la mente, en el caso de los pensamientos, el raciocinio, ¿hay forma de tomar medidas, algunas medidas? Le pregunto a Marcos. Bueno, nosotros somos una unidad mente y cuerpo. Nosotros nos separamos para poder ser más prácticos y poder entender. ¿Aló? Se volvió a caer. Se ha perdido. Sí. ¿Tú nos puedes responder esto, María Fernanda, por favor? Sí, ¿cómo no? Él decía, y parto de ahí, que somos una unidad mente y cuerpo, ¿no? Como yo comentaba, aunque la memoria no suene como un proceso más mental, ella se fundamenta en elementos biológicos, ¿no? Y por eso es importante no quedarnos con esta recomendación de, bueno, ascrucigrama o sudoku, como una manera de ir como haciendo una gimnasia mental, por decirlo así, sino también concentrarnos en otros elementos, como podrían ser la actividad física y la alimentación que tú mencionas, porque definitivamente eso también está protegiendo nuestro cuerpo, ¿no? ¿Y qué otras medidas? También hay otras cosas. A ver, sí, por favor, María Fernanda, continúa. Sí, bueno, por ejemplo, hay algo que sabemos que ayuda mucho a envejecer de una manera, pues, activa a nivel físico y mental, que es lo que en psicología llamamos el apoyo social, ¿no? Que es como interactuar con otras personas, socializar. A veces le damos poca importancia a estos elementos, pero un poco como comentaba el doctor en su momento, la mente tiene todos estos elementos integrados, ¿no? La memoria no es solita, sino que ella también está integrada con la emoción, con el lenguaje, con el pensamiento. En la medida que yo socializo, ¿verdad? Tendré un estado de ánimo también diferente, practicaré mi lenguaje. Digamos, tener conexión con otros también parece resultar un factor de protección para la memoria, mantener la memoria. María Webel, una oyente, escribe lo siguiente. A mi mamá la diagnosticaron con demencia senil, pero después de estudios el neurólogo dijo, ni demencia senil ni Alzheimer, ella tiene deterioro congénito de la edad, son diferentes. Mi mamá tiene 91 años. Me gustaría la opinión del psiquiatra Marcos Gómez Cedeño, con relación a esto. Marcos, por favor. Estás en mute, no se te oye la voz. A ver, ahora sí, por favor, adelante. Bueno, es importante eso, definir bien los términos. El uso del término de demencia senil era un término que se usaba anteriormente para agrupar al grupo de demencias. O sea, las demencias son un grupo de enfermedades que afectan la memoria. Y por eso se buscaba ese término y se usaba el término de demencia senil. Pero actualmente está en desuso, ¿por qué? Porque es asociar la senilidad con la falla de memoria, con la demencia. Y no todos los pacientes seniles de demencia. Entonces, eso es muy importante, primero. Pero, segundo, hay fases del síndrome demencial, incluso estos estudios, en la actualidad, en qué es lo que estamos buscando, en la prevención. Entonces, cuando hacemos estudios y hacemos evaluaciones, como la evaluación neuropsicológica, en la cual se determinan una serie de ítems, como ya hemos hablado al principio, determinamos también el funcionamiento global de la persona. Esto nos permite verificar si esta falla de memoria es debida, a un proceso de la edad o si es alguna enfermedad como tal. Porque aquí lo importante y lo difícil a la hora del diagnóstico es que no hay un marcador todavía biológico de las enfermedades demenciales. Es como un estudio de laboratorio que puede ser, ah, no, me bajó la hemoglobina, tengo anel. Lamentablemente el diagnóstico no es así. Entonces, contamos con las pruebas de evaluación del individuo y sobre todo también evaluar cuál era el funcionamiento previo de la persona. Entonces, siempre es lo importante saber cómo era la persona antes y cómo está funcionando ahora y si está funcionando en menor grado que en su conocimiento previo. Entonces, qué es importante es que cuando hablamos ya de deterioro cognitivo, en deterioro cognitivo comienzan a haber fallas en el funcionamiento cognitivo. Toda el área cognitiva, para que tengamos claro, tiene que ver con las funciones cerebrales superiores, que son atención, concentración, memoria, lenguaje y muchas otras más. Entonces, cuando alguna de ellas comienza a fallar, comienzan a haber síntomas. Entonces, cuando ya hablamos de un síndrome demencial, hay una afectación en el funcionamiento del individuo. Cuando hablamos de deterioro cognitivo, estamos hablando de una fase inicial. Entonces, en esa fase inicial no sabemos cuál va a ser el desplaz. Puede terminar en una demencia o se puede mantener en un deterioro cognitivo bajo, leve o moderado. A ver, a ver si entiendo esto. Si yo hablo de demencia, eso puede ocurrirme en cualquier momento de la vida. No necesariamente en la senilidad. ¿Cierto? Sí, la edad es un factor que predispone a mayor riesgo de demencia. Pero hay demencias juveniles que son muy raras y que pueden presentarse antes de los 60 años. Ya. María Fernanda, el oyente Jesús Grajirena pregunta. ¿Es indefectible la pérdida de memoria? ¿No se puede resetear un software nuevo? Bueno, como decíamos, hay cosas que obedecen a la evolución normal del ser humano en su ciclo vital. Una cosa es diferenciar lo que es ya como tal un trastorno, un síndrome demencial, como mencionaba el doctor, o algo propio de la evolución y del desarrollo de la persona. Bueno, sí existen. Existen programas de estimulación cognitiva que son, digamos, estructurados y que obedecen a un protocolo, etcétera, en el que se podría, de alguna manera, si estamos encontrando fallas o hay un deterioro cognitivo leve, y podríamos empezar como de alguna manera a estimular algo, ¿no?, esperando en qué va a derivar eso. Pero digamos que, como decíamos, hay factores también protectores, ¿no? Entonces, lo que yo pueda, por ejemplo, el doctor mencionaba el mecanismo atencional, ¿no?, lo que es la atención como tal. Yo puedo ir como estimulando en las actividades cotidianas mi atención, estar más atento, incluso cuando hago cosas que tienen que ver con mi manera de vestirme, de comer, yo puedo hacer ejercicios de vocación, digamos, sin asistir a un programa estructurado de estimulación cognitiva, yo puedo trabajar lo que hablamos, una buena dieta, el tema de la socialización, la actividad física, porque el sedentarismo, que es algo que está tan integrado en nuestra cultura, también hace que nuestra estructura se vaya deteriorando más rápidamente, ¿no?, y empecemos a mostrar, pues, signos de envejecimiento. Ya. Bien, el tiempo se nos vino encima, y quiero agradecerles a ambos, pues, su participación. La doctora María Fernanda Costa, psicóloga, psicoterapeuta de adultos en Quito. Muchísimas gracias, María Fernanda. Gracias a ti, José Miguel. Y el doctor Marcos Gómez Cedeño, psiquiatra, terapeuta de la Fundación Alzheimer de Venezuela, desde Caracas. Marcos, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, y bueno, este es un tema amplio, y sería bueno aburcarlo en varios capítulos, porque incluso hay factores que afectan la memoria, incluso como los medicamentos o consumos de sustancias, y por eso es importante también hacer un diagnóstico, para poder determinar cuáles son las medidas para ayudar, con respecto a la pregunta que hacía el oyente acerca de si es reversible o no. Cuando es producto de algo externo, es reversible la falla de la mitad. Ya. Muy bien, muchísimas gracias. Diez y diecinueve minutos de la mañana. Una pequeña pausa. Al regreso, nos ocupamos de la encuesta más reciente de consultores, 21 en Venezuela. Esto es En Conexión, por éxito, 107.1 FM en Miami. Y en Conexión, por éxito, 107.1 FM en Miami.